¿Qué tal gente? Yo soy Badinho y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer algo distinto de lo que llevamos haciendo toda esta temporada. Hablando mucho de producción musical, enseñando los plugins, haciendo estos directos donde estoy explicando cómo mezclar determinadas bandas y sonidos. Y nos vamos a dirigir un poco a una promesa, un medio promesa que hice hace un tiempo atrás. Sobre todo cuando empezamos con los directos del especial de cuarentena. Y os comentara que una vez que acabara con los directos y realmente cuando acabara de mezclar y masterizar el tema de 40 Days y va a ser un vídeo explicándoos cómo grabar vuestro playthrough. Si no habéis visto el playthrough que grabé para ese tema, pues os lo dejaré aquí arriba en una tarjetita para que vayáis a verlo, veáis cómo quedó el resultado y pues luego volvéis aquí porque voy a explicaros cómo podéis conseguir más o menos ese resultado guiándoos por una serie de puntos que yo siempre intento seguir a la hora de crear este tipo de vídeos. Así que nada gente, si tenéis música por ahí guardada y queréis realizar vuestros primeros playthrough o vídeo covers pues cogéis papel y lápiz y empezamos. Bien, lo primero que yo os preguntaría realmente a la hora de empezar a ver este vídeo y a la hora de tener en cuenta si queréis conseguir un buen resultado a la hora de grabar vuestros playthrough o vuestros covers o simplemente pues un vídeo demo, que de estas clases de vídeo ya hablaremos en su momento, es saber con cuánta seriedad queréis tomaros. ¿Queréis realizar simplemente un vídeo para vuestros amigos? ¿Queréis realizar simplemente un vídeo para Instagram, por ejemplo? ¿Para Facebook? ¿Simplemente para redes sociales? ¿O queréis realizar un vídeo más serio que llame muchísimo más la atención y que capte muchísima más gente? Si vuestro caso es este último, este vídeo os irá bastante bien. Obviamente esto luego se puede expandir a los casos anteriores, es decir, no necesariamente tenemos que publicar un vídeo en Instagram o en Facebook de mala calidad o sin mucho trabajo, podemos hacerlo igualmente porque yo también lo hago, pero aprovecho ese mismo vídeo para intentar, entre comillas, viralizarlo. Pero para eso necesitamos un muy buen resultado, no podemos coger un vídeo cualquiera e intentar que sea llamativo si no tiene el trabajo necesario. Por tanto, una de las primeras partes ya la tenemos apartada, es decir, ¿con cuánta seriedad queremos tomarnos ese vídeo? Entonces, a partir de aquí iríamos viendo los primeros pasos que tendríamos que tener en cuenta para empezar a grabar nuestro vídeo un poquito más profesional. Bien, entonces, ¿estos primeros pasos cuáles serían? Lo fundamental sería tener una idea. Esta idea que corresponde es saber si este vídeo lo vamos a utilizar para un playthrough únicamente, es decir, captarnos nosotros mismos grabando el tema. Si este vídeo lo vamos a destinar más bien a una demo de equipo, un GR demo, enseñar el equipo que estamos utilizando, un amplificador, un previo, un plugin incluso, o nuestra misma guitarra. En este mismo caso que os nombré anterior, el tema de los plugins demo también es otro factor importante, es decir, si vamos a hacer este vídeo para enseñar cómo funciona un plugin, o si simplemente este vídeo lo vamos a utilizar como una especie de historia. Tenemos nuestra música, tenemos nuestro tema, y simplemente queremos realizar un vídeo contando una historia. En este último caso ya lo embarcaríamos más a temas de videoclip. El hecho de contar una historia requiere más factores que el hecho de simplemente grabar nosotros mismos haciendo un playthrough o una demo. Igualmente, en este último caso, lo que sí deberíamos tener en cuenta es el hecho de si lo vamos a grabar dentro de un espacio o en el exterior. Este es un punto importante porque de esta manera sabemos con qué material tenemos que trabajar y más o menos determinados requisitos que necesitamos. Una vez tenemos la idea, lo ideal sería que contásemos con cierto material. Sabemos más o menos hacia dónde vamos a llevar nuestro vídeo, vamos a necesitar una cierta cantidad de material. Obviamente, para grabar nuestro vídeo necesitamos una cámara, que esto puede ser simplemente una cámara que realice vídeos, o podéis utilizar vuestro mismo smartphone, ya que hoy en día la mayor parte de los móviles traen una muy buena cámara. Dentro de esto, pues tener la suficiente batería y tener un suficiente espacio dentro de nuestra tarjeta SD para no tener que liar con disgustos acerca de si nos falta espacio o si nos vamos a quedar sin batería y al final acabamos haciendo cosas a prisas y mal porque no hemos cubierto estos aspectos. Otro material importante, sobre todo si vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a autoproducirnos, es un trípode. Si no tenemos una base estable, seguramente la vamos a liar en algún momento. Si tenéis un trípode, ya podéis descartar de tener que apoyar la cámara en un sitio u otro, que si no tenéis el trípode, pues siempre se puede llegar a ser una especie de invento. Pero lo ideal sería tener una base estable, cómoda y fácil de manipular a la hora de querer cambiar los distintos enfoques con los que vamos a trabajar. Esto mismo del trípode lo podemos embarcar, sobre todo si lo queremos llevar a la ayuda de un tercero. Si tenemos un amigo o una amiga que nos quiere ayudar a realizar el vídeo, perfecto. Lo cierto es que el vídeo va a quedar muchísimo mejor porque le va a dar cierta naturalidad a los distintos movimientos. Finalmente, uno de los materiales más importantes y que por lo general siempre dejamos de lado es el tema de la iluminación. La iluminación en esta clase de vídeos, sobre todo si queremos dar un toque más profesional, es sobreimportante. En un principio, si íbamos a grabar dentro de un sitio cerrado, lo ideal sería que contásemos con luz artificial. Esto quiere decir que podemos utilizar softbox, por ejemplo, lámparas, LED. Yo os recomendaría sobre todo cualquier tipo de lámpara que sea LED, que son las que mejor funcionan, y a poder ser con una luz totalmente fría. Ya sabéis cuáles son mis softboxes, que los tengo enseñado en más de algún vídeo, que son esta especie de focos enormes, ahora mismo me está apuntando uno, y justo atrás mío tenéis otro más. Pero son focos que utilizan unas bombillas, que son un poquito más fuera de lo normal, son más grandes, y en este caso las utilizo con unas bombillas LED. Sobre todo los colores blancos son mejores, no necesitan cargarse ni nada por el estilo, y la luz es muchísimo mejor que la mayoría de las bombillas halógenas que vienen en este tipo de packs, o de softboxes. Pero lo dicho, si queréis saber más acerca de estos softboxes, os dejaré aquí arriba también un vídeo donde expliqué cómo grabo los vídeos de producción musical. Pero aún así, dentro de esta iluminación artificial, que es el tema de la iluminación ambiental, que aquí ya se puede jugar un poquito más con los colores cálidos, cosa que a mí me gusta hacer, en la mayor parte de mis vídeos, siempre me gusta tener atrás mío, como veis aquí, una lámpara a modo ambiental que dé cierta calidez al vídeo, al color del vídeo más bien. Y tengo otra que está apuntando a mi izquierda, que también me ayuda un poco a rellenar y que el vídeo de por sí no quede tan frío. Son detallitos, son cosas pequeñas, es más, son lámparas que no están realmente diseñadas para participar dentro de un videoclip, pero que a la hora de hacer vídeos de este estilo, ayudan muchísimo más. Es más, os dejaré un ejemplo de la diferencia que puede quedar un enfoque simplemente con un softbox y la diferencia que queda con una iluminación ambiental. Y por último, en cuanto a iluminación, si vamos a grabar en un sitio externo, obviamente vamos a tirar de iluminación natural. Es decir, vamos a depender de las horas del día que tengamos con la luz del sol. Muchas veces queda bien, porque la iluminación natural queda muy bien en el exterior, pero tenemos que contar con ese tiempo, con ese rango de horas, con el que tenemos que trabajar para que no haya mucha diferencia en cuanto a luz. Yo ahora mismo, si quisiese trabajar en este mismo espacio, pero con iluminación natural, en lo que voy a caer al final es que durante el día pueden pasar nubes, puede ir cambiando según la hora a la que esté grabando, puede ir cambiando el sol, entonces al final la iluminación va a estar cambiando constantemente. Por tanto, si vais a grabar dentro de un espacio con iluminación natural, tened en cuenta ese punto. Fijaros bien qué día hace, va a ser un día soleado, pues perfecto. Si veis que no va a haber nubes y que no os va a interferir en cuanto a la iluminación, perfecto. Pero si veis que vais a tener ahí cambios, tened en cuenta ese aspecto. Y lo mismo si trabajáis fuera, tened en cuenta las horas que tenéis con una iluminación constante y aprovechadlas para que luego no tengáis que ir apurados grabando cada fragmento porque se está acabando la luz del día. Bien, teniendo estos dos aspectos más o menos ya ensamblados, sí que os recomendaría, sobre todo, que tengáis mucho cuidado sobre el ambiente en el que vais a trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos tantas ganas de grabar que descuidamos nuestro alrededor y muchas veces aparecerá información que no queremos que aparezca. Ya sea una botella, un rollo de papel higiénico, ya sabéis por qué, una revista, un zapato... Todo lo que no sea parte de la música lo tenemos que dejar afuera. Por tanto, siempre antes de poneros a grabar, recoged, limpiad. Haced como si tuvieses que limpiar la habitación. Tenéis que dejarla impecable porque va a llegar alguien especial y queréis recibirlo de buena manera. Entonces, ¿qué hacéis? Recogéis la habitación y la dejáis un poquito más ordenada. En este caso, en el caso de grabar un vídeo, hay que intentar hacer exactamente lo mismo. Así mismo, y esto también lo hablaremos en la parte de los enfoques y los planos, intentad siempre buscar un sitio que sea lo más neutral posible. Si vamos a grabar estos vídeos, no nos vale sentarnos encima de la cama y grabar. Si podemos evitar cualquier zona que no parezca una habitación, muchísimo mejor. Buscad una esquina, buscad una pared vacía, aunque sea la adornáis con algo, pero no os pongáis a grabar encima de una cama, en el sofá, en la cocina... Intentad buscar zonas que no parezcan algo reconocible. Simplemente con este punto ya la calidad del vídeo va a mejorar bastante. Tened en cuenta que al final no vale con sentarse en la cama y poner a grabar la cámara. Necesitamos darle cierto trabajo. Por eso os preguntaba al principio, ¿hacia qué rumbo queréis llevar vuestro videoclip? O vuestro vídeo, o vuestro playthrough. ¿Lo queréis llevar de manera más profesional? Pues tenéis que intentar trabajarlo de la manera más profesional que podáis. Bien, vamos a otro punto que aquí ya nos metemos un poco más, y es el tema de enfoques y planos. ¿Cómo tengo que enfocarme? ¿Qué planos tengo que utilizar yo para grabarme? Aquí caemos lo mismo en el tema que hablaba antes. ¿Qué tipo de vídeo vamos a hacer? Si vamos a hacer una demo, si vamos a grabar simplemente un playthrough, si necesitamos utilizar algo de nuestro ordenador, si estamos haciendo una demo de un plugin, por ejemplo, todos estos aspectos los tenemos que tener ya claros desde el principio. En este caso podemos resumir los planos, sobre todo si vamos a trabajar con cosas, en simplemente dos aspectos. Tener un plano general y un plano detalle. Si tenemos un amplificador, pues necesitamos grabar un primer plano que enfoque al amplificador completo, a nuestro previo completo, a la guitarra completa, y posteriormente planos que nos ayuden a detallar un poquito más el aspecto de este equipo con el que queremos trabajar. Si es un amplificador, ya haríamos un enfoque general del amplificador. Intentad que ese plano tenga movimiento. Y luego, en los que son más detallados, pues podéis ir pasando por los distintos knobs del amplificador, las distintas opciones, podéis pasar por el cono. Intentad simplemente darle más belleza al plano general. Eso en cuanto a si queremos enseñar un producto. Lo mismo podéis hacer en el mismo ordenador. Si tenéis abierto vuestro DAO con algún plugin, simplemente tenéis que enfocar ese plugin desde determinados sitios. Ya podéis ver incluso un montonazo de vídeos míos donde estoy haciendo demos. Grabo en la pantalla, ya no solamente la grabo con un OBS, sino que la grabo con mi misma cámara para darles cierta conexión, que dé la sensación un poco de que se pueda palpar. Que no sé, simplemente grabar la pantalla y ya está. Tenéis un montonazo de ejemplos en mi canal, pues si queréis echarle un vistazo y vais a ver y entenderéis a lo que me refiero. Si pasamos ya a algo más relacionado con un playthrough, a un vídeo donde realmente lo que nos importa es grabarnos a nosotros tocando, ya no me voy a detener tanto en cuanto a tipos de enfoques o tipos de plano, pero lo que sí os recomendaría es que antes de realizar eso, antes de realizar esa tarea, coged vuestra cámara, aunque sea le pedís a un amigo o a una amiga que os realice fotos con distintos planos. Le dices, pues hazme un plano desde la izquierda, otro desde la derecha, otro desde el fondo, otro desde más arriba, más empicado. Y así vais probando, vais viendo en las mismas fotografías. Bueno, este enfoque me gusta y creo que en vídeo puede quedar bien. Entonces os recomendaría que tuvieseis la mayor cantidad de opciones, donde así a la hora de grabar vais a tener un abanico bastante más amplio en cuanto a opciones para poder grabar. También lo que os ayudaría es mirar vídeos de otra gente. Podéis meteros en mi canal, podéis ver un montonazo de ejemplos de distintos enfoques, de distintos planos que podéis utilizar. Pero si queremos caer en lo más habitual, porque es lo que más se suele ver en los distintos vídeos, es decir, al final, cuando grabamos un playthrough, realmente tenemos pocas opciones. Realmente lo que queremos enfocar es una guitarra, un instrumento, tocados por nosotros mismos. Y pues, lo dicho, los planos son limitados. Al final no podemos hacer mucha más cosa. Entonces, si queréis ya ir directamente al grano, os diría que tuvieseis cuatro planos distintos. Por ejemplo, uno muy utilizado es el del headstock, el de la pala de la guitarra, el del clavijero, que se utiliza mucho. Esto se utiliza un poco por darle importancia a la marca, sobre todo. ¿Esto es la marca de la guitarra? Pues en el clavijero. Hacemos un enfoque de tal manera que lo que más se aprecie sea eso. El segundo tipo de enfoque que se suele utilizar bastante es el del mástil, que este es más detallado. Ahí lo que queremos es que se vea, sobre todo, lo que estamos realizando con nuestra mano izquierda. Distintos movimientos, se suele utilizar muchísimo para momentos en los que a lo mejor hay un solo de guitarra y es bastante rápido o un riff que puede llegar a llamar la atención y eso a la gente es lo que quiere ver al final. Otro enfoque sería bajando un poquito más, yendo a la zona de las pastillas o del puente. No es tan importante, pero sí que suele dar un enfoque y darle más presencia a la mano derecha en cuanto a la púa. Si hay algún movimiento rápido, pues a la gente también le llama la atención. Si hay algún cambio de pastilla, todas esas cosas, todos esos detallitos le dan un poquito más de dinamismo, un poquito más de realidad a la grabación del tema y que no sea simplemente un playback. Y finalmente, un plano general para que la gente pues tenga la idea de que ese instrumento está siendo tocado por alguien. No necesariamente tiene que salir tu cara, yo muchas veces en mis vídeos, en las demos que realizo, en los plays, no sale mi cara porque no es algo que a la gente le interesa. A la gente lo que le interesa es verme tocar, ver que las manos están por ahí tocando y abrazando la guitarra. De igual manera, a la gente no le interesa qué zapatillas llevas o qué pantalones llevas. Aunque más de alguna ocasión la gente se ha metido con mis pantalones porque tienen agujeros, pero es un tema aparte.